No hagas nada, te podrás salvar. Lo mejor de lo mejor del entretenimiento es... Valeria Valle y Jorge Roy, por Onda, la superestación. Ama cocinar, ama cocinar, y es por eso que hoy en Agenda Onda vamos a hacer como un recorrido. Ponnos en contexto. Oye, estaba contando que Sofi le encanta, le encanta una receta, le encanta una preparación, le encanta ponerse en la mesa, y de repente en la mañana llega y me dice, mamá, vamos a hacer galletas. Y yo, ok, ya va. Vamos a ver si hay huevos, si hay mantequilla, si hay harina. O sea, vamos a ver si tenemos realmente todo lo que se necesita para poder hacer la receta. Le encanta. O sea, y de repente sí, tenemos bases de pizza, le encanta ponerle la salsa, ponerle el queso. O sea, le gusta la cocina. Y en estos planes de vacaciones, llegaron ya, bueno, muchos colegios ya están de vacaciones, algunos preescolares todavía no, pero en días estarán de vacaciones. Y la verdad es que las madres, los padres, también nos ponemos a buscar planes para nuestros niñitos. Y Chamitos Gourmet Camp es una de esas opciones, porque es la combinación de un campamento. Y la experiencia de que estos pequeñitos, bueno, pequeñitos y no tan pequeños, puedan tener esa experiencia de convertirse en chef. Para hablar de esto, recibimos a Ángel Barrios, presidente e instructor también de esta academia. ¿Cómo estás, Ángel? Excelente. Bueno, muchas gracias. Primero que todo por la invitación. Encantado de estar acá. Bueno, Chamitos Gourmet, como lo comentabas, es una academia gastronómica dirigida al público infantil. Y prioridad de desarrollar habilidades en los chamos, digamos que ese pequeñito aporte que podemos hacer a la educación ya de casa. Se les inculca disciplinas, se les inculca actividades en todas las líneas gastronómicas, pastelería, repostería. Ahorita en nuestro campamento van a tener temáticas semanales. Es decir, que cada semana vamos a tener un desarrollo diferente o una habilidad aplicada diferente cada semana. Tenemos semanas panaderas, semanas pasteleras y reposteras. Entonces, tenemos semanas dedicadas a conocer todo lo que es el mundo de las proteínas, los cárnicos, los vegetales. Porque una de nuestras teorías es enseñar a los chicos a comer sumamente saludable, de forma inteligente, desde cómo obtener bien el producto hasta cómo consumirlo de forma realmente saludable. Es parte de nuestra teoría como tal. No, bueno, y lo importante también es ver la cocina como algo divertido, ¿no? Exactamente. Eso, divertido y educativo, porque además estoy viendo que, bueno, por ejemplo, entre estas semanas temáticas tienen una que es como la vuelta al mundo, donde van a vivir una experiencia gastronómica de diferentes países, que también es una manera de acercarlos a la cultura de otros países. Pero quiero que me des los datos sobre, por ejemplo, Valeria tiene a Sofía en su casa, que le encanta cocinar, pero todavía es un poquito chiquita. En la experiencia de ustedes, ¿cuál es como la mejor edad? Porque sabemos y entendemos que en los procesos de cocina hay, bueno, algunos pasos y algunas técnicas que son complicadas, que pueden ser peligrosas para un niño. Dentro de la recomendación de ustedes, ¿a qué edad es bueno empezarlos a involucrar en la cocina? Siempre, obviamente, con la supervisión de los padres. ¿Y para qué edad está dirigido este camping? Mira, es bastante impresionante porque nosotros contemplamos edades mayores a ocho años. Siempre dirigíamos los cursos o los talleres a chicos de ocho a catorce años aproximadamente. Pero hemos tenido una particularidad que los que más interés muestran son chicos entre cuatro, tres años a siete años. Y es impresionante su nivel de concentración, su nivel de interés, de participación. Entonces, hemos ido adaptando poco a poco las cátedras como tal. E inclusive una de las semanas va a estar diseñado para chicos entre tres a siete años. ¡Buenísimo! Porque es el público... ¡Qué buena noticia! Es el público de mayor atracción a las clases de cocina. Porque ya los adolescentes están como que en otro esquema, ya están interesados como en otras actividades diferentes. Pero es peculiar esa característica que realmente no la teníamos en el mapa porque decíamos, es delicado. Quizás los chicos van a ser más complicados tenerlos concentrados. Realmente no. Realmente son los que les encantan. Digamos, la pastelería es una de las dinámicas que más les encanta. Decorar galletas, decorar cupcakes, elaborar pizzas, las masas, la interacción directa con la masa para ellos es algo impresionante. Entonces, a partir de los tres años vamos a tener chicos en segmentos de tres a siete, segmentos de ocho a doce años y de trece años en adelante el proceso de adolescencia. Ok, una vez que llegan a este campamento, ¿cómo funciona todo? ¿Cómo va a ser la dinámica? Tienen ustedes, por supuesto, imagino, todos los implementos para que ellos puedan realizar todas las recetas. Y una vez que se hace el pago, digamos, de estas semanas, pues ya ellos cuentan con todos los ingredientes para poder realizar lo que vayan a hacer ese día, ¿no? Sí, exactamente. El pago, digamos que de la membresía o del taller como tal, el campamento. Por semana. Exacto. Incluye todo lo que son los ingredientes, la dinámica, la atención personalizada, porque contamos con un staff de, obviamente, asesores. Son niños, necesitan observación constante, atención bastante particular en diferencias de los adultos. Incluye algunas dinámicas adicionales. Estamos en alianza con un equipo que se llama Chaguambú, que son expertos en la parte de campamento. Entonces tenemos todo ese staff, aparte de los asesores personalizados que contamos en la academia. Vamos a tener también viajes, visitas a lugares de contacto con animales, porque nos interesa también que conozcan ese mundo. Puertos, cultivos, o sea, toda esa parte donde ellos van a interactuar directamente con el producto, que es lo que se está buscando. Desarrollar el intelecto de los chamos y el interés directo por los productos, de cómo lo ves hasta cómo lo puedes consumir. Ángel, y lo más importante, para los papás, cuando los niños salen, traen algo de esas preparaciones que hacen, en el que en el momento las traen a casa y las comparten a la familia. Por favor, necesitamos, ya que los niños están desarrollando estas habilidades, uno tiene que como comprobarlas, ¿no? Claro, por supuesto. Digamos que el gancho de la academia es que los chamos preparan su producto y su intención directa es llevárselo a los papás. Entonces, por ejemplo, ellos preparan una torta y no me lo voy a comer, sino que la comparto con papi o con mamí. Entonces, ellos sí llevan el producto y eso es el gancho donde los papás forman parte de ese proceso de está aprendiendo, está compartiendo conmigo. Hay mensajes donde los papás dicen, les agradezco porque mis hijos están llegando felices a casa, gracias a que tienen una dinámica, hacen grupos de amigos. Es impresionante. Es muy cómico porque cuando son tan pequeñitos, en alguna oportunidad estuvieron en campamento el año pasado, o sea, eran aún más pequeñitas y de repente me llegaban con una cachapa o con un pastelito que te podrás imaginar a los tres años. Yo la comí y yo decía, mi reina, esto es lo más delicioso que mamá ha probado en su vida. Y uno se la come, o sea, bueno, pero es que si uno come lo que la niña saca de la boca y uno va y se lo come, uno dice, bueno, ya, esta cachapa me la puedo comer, ¿sabes? Porque al final entiendes que lo importante es el cariño que le ponen y cómo se entusiasman en hacer lo que vayan a hacer, sea pastelería creativa, sea de cultivo, sea lo que sea, pues es ese sentimiento, esa emoción que le están poniendo los niños a lo que están haciendo. Ahora, vamos a aclarar entonces las semanas para los más grandes, la semana donde pueden participar los pequeños, y las semanas, ¿cómo se van a dividir las semanas en este campamento? Ok, vamos a tener cuatro semanas, la estimación de fecha de arranque es el 12 de agosto, Dios mediante, van a ser cuatro semanas dirigidas al público, digamos que entre 8 a 14 años, pero estamos analizando el proceso de selección, la inscripción de los chamos, porque como les digo, hay un público bastante interesante entre 3 y 7 años, entonces en base a eso vamos a adecuar dos de las semanas completas para esos chamos, y dos de las otras semanas para mayores a 8 años como tal. Ok, ahora, ¿dónde vamos a poder encontrar la información de esas semanas temáticas donde pueden participar, bueno, los grandes de 8 a la edad que quieran pueden participar en cualquiera de las 4, pero para obtener más información, por ejemplo, hay semana Candy Week, hay semana Animal Kingdom, Amasa tu semana, que por supuesto se trata un poco más de la panadería, y como dijo Jorge, Vuelta al Mundo, ¿dónde van a vivir como una experiencia gastronómica más global, inspirada en diferentes países? Para saber qué semanas pertenecen a cada uno, pues dónde podemos contactarlos. Bueno, a través de nuestras redes sociales, en Instagram, puedes conseguir el link directo de nuestro WhatsApp, donde vas a ser atendido por nuestros asesores, a través de arrobachamitosgourmet, ok, como les digo, ahí van a conseguir el link, se les va a enviar toda la información, la planificación, qué incluye en nuestros cursos, cuáles son las fechas que están contempladas, las edades, todos los detalles completos los van a conseguir a través de nuestro WhatsApp. Y por supuesto el costo que también es importante, a través de arrobachamitosgourmet. La verdad me parece un campamento maravilloso, les deseo todo el éxito, porque creo que es perfecto combinar esa diversión con la experiencia de un chef, para que desde chiquiticos aprendan a estar en la cocina, y cómo se manejan los instrumentos, obviamente con precauciones, pero que disfruten el tema de cocinar, de hacer, de llenarse de harina, no sé, a mí me parece eso fantástico, ¿no? Sí, bueno, exactamente así. Muchas gracias Ángel por habernos acompañado, y bueno, ya saben, esta es una de las opciones que tenemos hoy en Agenda Onda, que prácticamente está dedicado con diferentes propuestas, para que ustedes puedan llevar a sus hijos en estas vacaciones, vamos a hacer una pequeña pausa, y en la próxima parte hablaremos sobre, para esos niños artistas que tienen aspiraciones de teatro musical, este campamento Broadway que está organizando la Escuela de Teatro Musical. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esa información. Espreso es el tema de la cantante estadounidense Sabrina Carpenter y se encuentra en el Top 20 Global en Spotify. Lo escuchas por Onda, la superestación. ¡Gracias! 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 Mi niña linda, eres tú! A veces, un sencillo hola te hace reaccionar y valorar las pequeñas grandes cosas de la vida. La vida te llama. Conectamos tu vida con Movistar 4G+. Vive una experiencia vinotinto con Diablitos Underwood. Compra tus diablitos en cualquier presentación. Registra la factura en diablitos.com y viaja a las eliminatorias en Venezuela. Además, consigue las etiquetas premiadas con camisas originales de la vinotinto, balones, bolsos y televisores. Promociona autorizada por la SUNDE. Válida del 1 de junio al 15 de agosto de 2024. Este 5 de octubre, disfruta del Saca el Pecho Fest con la Mega en la Hacienda Santa Teresa. ¡Saca el Pecho! Con el regreso del Race 13K, el torneo de Rugby más importante del país y el tercer tiempo más grande de Venezuela, en el que reuniremos a los DJs más cool, a más de 8 artistas invitados, y viviremos la primera presentación de Mau y Ricky en Venezuela. Hoy va a ser un gran día, porque la voy a romper. Busca tu entrada en golife.com. Saca el Pecho Fest con la Mega. Saca el pecho donde sea. ¿Necesitas hacer compras para tu casa y no tienes tiempo? Con el delivery de Nola Gourmet Bakery te garantizamos una entrega rápida, segura y puntual. Haz tu pedido al 0424 1925609 y disfruta de tus productos favoritos sin salir de casa. Síguenos en Instagram, arroba Nola Gourmet Bakery. Una experiencia para compartir. En Son Solo Hoteles sabemos lo que mereces para unas vacaciones insuperables. Cómodas habitaciones, comidas y bebidas ilimitadas, piscinas, recreación, animación y mucho más. Solo faltas tú. Aprovecha y reserva hoy con el 15% de descuento en nuestros hoteles de margarita o coche. Son Solo Hoteles, eleva tus emociones. Pasa la página. Soy Benjamín Rauseo, el conde. Para mí Venezuela está primero porque ella me ha brindado todo. Ha sido una madre para mí y los venezolanos mis hermanos. Por ello decidí con la ayuda de ustedes devolverle algo de lo que me ha dado. Nos merecemos una oportunidad para escribir un nuevo capítulo. Que pase la página del odio y el rencor. Porque todos cabemos en mi Venezuela grande. Cada día es una nueva aventura sonora. Honda, la superestación. Honda, la superestación. Mira el texto que te envié. Un mal poema. Una oración que me inventé. No es adiós a quien recer. Es tu mirada la que quiero convencer. Como el viejo es tu niñez. Te extraño tanto y no sé qué hacer. Si yo estoy loco. Si yo estoy loco. Si yo estoy loco. Es porque pa' verte solo tengo un par de fotos. Si yo estoy loco. Un poco loco. Es porque me despierto sin el brillo de tus ojos. Tan mal del coco. Que no me conozco. Nunca pensé que me dolieras de este amor. Regresa pronto. Pura este loco. Llego en el psicólogo tres meses y medio. Pero por olvidarte necesito un milenio. Puedo. Pero no quiero. Aflojaste en mi cabeza diez tornillos y ocho tuercas. Voy a dar al manicomio si no vuelvo a ver tus ojos. Aflojaste en mi cabeza diez tornillos y ocho tuercas. Dejaré de estar de mente al segundo que regreses. Como el viejo es tu niñez. Te extraño tanto y no sé qué hacer. Si yo estoy loco. Si yo estoy loco. Es porque para verte solo tengo un par de fotos. Si yo estoy loco. Un poco loco. Es porque me despierto sin el brillo de tus ojos. Tan mal del coco. Que no me conozco. Nunca pensé que me dolieras de este modo. No. Si yo estoy loco. Un poco loco. Un poco loco. Un poco loco. Que maveras es cuando tengo un par de fotos. No hay fotos. Si yo estoy loco. Un poco loco. Chifrado y tonco. Qué te despierto sin el brillo de tus ojos. Tan mal del coco, que ya ni me conozco Nunca pensé que me dolieras de este amor Regresa pronto Cura este loco Ay, cura este loco Como me alegran la vida y mis días El complemento perfecto del entretenimiento Valeria Valle y Jorge Roig te acompañan Por Onda, la superestación Y estamos de vuelta Estamos de vuelta con más de Valeria y Jorge en Onda En este jueves de Agenda Onda Que está dedicado a, bueno, opciones Opciones para los más pequeños de la casa en estas vacaciones Y qué maravilla, de verdad, la oferta de cosas que están sucediendo Para los jóvenes, los niños y los adolescentes en nuestro país Y bueno, sin duda, una de ellas es Estas vacaciones al estilo Broadway Que nos está preparando la escuela Junto también a Impetu Producciones Y por eso hoy para hablar de esta propuesta Nos va a acompañar Claudia Salazar Directora de la escuela También directora de Class Producciones Y también Humberto Abreu de Impetu Producciones ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy Buenos días Valeria, Jorge, gracias Gracias por tenerme en su programa Lamento no poder estar allá Yo también, me encanta recibirte aquí en el estudio Jorge tampoco está aquí Y también lo lamento Pero tu fondo te delata, Claudia, que estás en la escuela Trabajando mucho Porque además están en épocas de showcase Muestras y cosas Porque, bueno, ustedes no paran No paran nunca en esta escuela Y ahora empiezan con este plan vacacional, ¿verdad? Así es, así es Felices, bueno, preparando Calentando los motores Activando este espacio Que nos ha dado una razón De ser más grande Cada vez más grande Y por eso, bueno Ahora nos aventuramos a esto nuevamente Un campamento que hubiésemos querido tener muchos Cuando éramos chiquitos Oye, sí La verdad es que Yo ahorita estaba haciendo como una reflexión No habían tantas opciones cuando uno era pequeño O sea, el de robótica, el de cocina El de arte, el de actuación El de musicales No había tanta opción Y además yo creo que A ver, si habían opciones Pero no tan especializadas En ciertos temas Como este que están presentando Que además es teatro musical Y llevándolo, por supuesto A lo que siempre decimos para los niños O para los jóvenes O sea, de una manera divertida Hablemos acerca de este campamento Bueno, si quieres Humberto que además De Impetu Producciones Class La Escuela de Impetu Se une Porque bueno Si algo estamos seguros Es que Cada quien es experto en su área Impetu tiene ya más de 20 años En el mercado Y han, bueno Formado una cantidad de bailarines Increíbles Nosotros queremos seguir esos pasos Y bueno Y ahora formar al intérprete Completo Y creo que el campamento Es un primer abreboca Son dos semanas Inmersos En el mundo del teatro musical En donde van a poder Tener actividades Relacionadas con el canto Con el baile Con la actuación Pero además con el arte Vamos a hacer una visita Guiada especial Al teatro Teresa Carreño Que yo creo que es un Súper privilegio Ver ese espacio Desde su Desde sus sótanos Desde todo lo que pasa Detrás de la magia Humberto ¿Cómo estás? Bien Valeria ¿Me escuchan? Te escuchamos Lo que pasa es que no sabía Si estabas allí Pero ya Ya ahorita te escuchamos Perfecto No sé por qué No puedo tener el video prendido Pero bueno Ya me di cuenta Que sí Por lo menos me escuchan Complementando un poquito Y disculpen Lo que estaba diciendo Por interrumpir a Claudia Esto es una oportunidad Maravillosa Para todas aquellas personas Que quieran tener Una probadita De lo que es De lo que conlleva Quizás a montar un musical Bueno Como estos maravillosos De los que hace Clash Producciones De la mano de Claudia Salazar Y sobre todo Para aquellos papás Que vean Algún tipo de talento En sus hijos Y que quieran quizás Darles una probadita Creo que es una maravillosa Oportunidad para ver Si quieren ir Más allá de esto ¿No? Yo creo que mucha gente A veces como público Nos sentamos a ver Estas obras maravillosas Pero muchos desconocen Todo lo que conlleva Llevar Estas grandes producciones A un escenario Y yo creo que Lo maravilloso De este campamento Es poderle Dar la oportunidad A todos estos jóvenes De No nada más Actuar Cantar Y bailar Sino también Poder hacer Sus propias Escenografías Su utilería Sus vestuarios O sea Involucrarlos Mucho más En lo que es Una producción Para ser musical Oye Qué maravilla Y qué completo Este programa Porque es eso Se van a poder llevar Todo lo que conlleva Hacer una producción musical Desde el punto de vista artístico También desde la producción Y eso me parece Que es una visión maravillosa Porque te hace valorar Aún más Todos los detalles Que están ahí en escena Cuéntenos un poquito Cómo va a estar dividido Es por edades Los grupos Y cómo sería Un día típico De algún Niño o adolescente Que vaya a estar En el campamento Bueno Estamos recibiendo niños A partir de los 5 años Hasta los 15 años Están grupos De 5 a 7 De 8 a 10 Y ya luego De 11 Hasta los 15 Un día normal Va a ser el recibimiento Que los papás Ni siquiera Se van a tener que Bajar del carro Los vamos a recibir Aquí en la torre Procter en Gambo En la Trinidad Vamos a recibir A todos los grupos Para que bueno Primero hagan Esa típica Canto de guerra De los campamentos Y luego Van a tener Clases de canto De baile De actuación Cada quien Por su grupo de edad Van a poder tener Acercamiento A la actuación De la mano De Julián Izquierdo Que además Bueno Tremendo director Actor La señorita Tronchatoro En Matilda Y de nuestros profesores Que van a estar A cargo De las clases De canto Y baile Que si van a estar Dividas por grupos De edades Luego van a tener Clases de arte De manualidades Y cosas que van a hacer Con la mano Al igual que esas Actividades recreativas De campamentos Donde también La idea es Por supuesto Jugar Y encontrarse Con el arte A través del juego Que yo creo Que en esta edad Es crucial Siendo algún Ahora Tenemos ya Las fechas De este plan Vacacional Estas vacaciones Al estilo Broadway Si Si Ya están Definidas Vamos a tener Una primera temporada Del 15 de julio Al 26 de julio Son dos semanas Que los vamos a tener De lunes a viernes Desde las 9 de la mañana Llegada a 8 y media De la mañana Hasta las 5 de la tarde Ok Está Planificado Para que puedan estar Las dos semanas Pero aquellas personas Que por alguna razón No puedan estar En las dos semanas Y quieran estar Solo en una Lo pueden hacer Sin ningún problema Lo único es que Bueno El showcase Que se hace Al final Si va a ser El viernes Este El último día El 26 O sea que vamos A tener la oportunidad De verlos Además Verlo aprendido Sobre el escenario Ay que emocionante Yo creo que Bueno además Primero que Rara vez en los campamentos Los papás pueden ver Lo que se está haciendo Esas últimas dos semanas Ver ese showcase Además que es una Un mar de lágrimas De lo conmovido Que quedan Porque tú crees Que en dos semanas Bueno se divierten Pero en verdad Crecen mucho Ellos como Como niños Se acercan al arte Yo siempre digo Que capaz de aquí No salga El próximo artista De teatro musical Pero sin duda Salen unos niños Más sensibilizados Hacia el arte Un acercamiento Hasta ellos mismos De entenderse Desde un espacio Que no estamos Acostumbrados a explorar Porque bueno Estamos muy En la parte académica En todo lo que tiene que ver Con las matemáticas Las ciencias Y esto te acerca A un lugar Mucho más sensible Y siento que también Les da muchísima seguridad A ellos como niños De pararse en un escenario De plantarse Sobre las tablas Y pues decir Lo que le toque O hacer lo que le toque Además enfrentarse también Pues a los otros niñitos Y luego al público Que los van a ver Creo que eso también ayuda A que crezca Esa seguridad En ellos mismos ¿Dónde podemos encontrar Más información Acerca de estas vacaciones Estilo Broadway? Sí, mira Nos pueden Toda la información Que necesiten Lo pueden pedir A través de nuestras redes sociales Arroba La Escuela CFC Arroba Clasproducciones Arroba Impetu Producciones Y un número maravilloso Que tiene Nuestra gran creadora Claudia Salazar Que es 0414 Matilda Más fácil que eso Imposible Ya va ¿Cómo conseguiste Este número telefónico? No No lo voy a soltar Jamás Jamás Nunca lo dirás Es la magia Es la magia que tiene 0414 Matilda O sea Más fácil que esto Imposible Bueno Nosotros los tenemos Que despedir Gracias por esta información Y bueno Gracias por todo Lo que están haciendo Por el arte A ustedes Muchísimas gracias Gracias Y que esté lleno De niños Y de la próxima Generación de artistas Esas vacaciones Estilo Broadway Gracias a los dos Por acompañarnos Y bueno Nosotros seguimos Seguimos con más opciones Y ahora les vamos a hablar Del campamento Vacacionarte Para ello recibimos A Carlos Alzuru Director del taller Artecao Y Moraima González También directora Del taller Artecao Una edición 2024 En la que Bueno Prometen ir Seguir sembrando Y a través del arte Generar una genuina Preocupación Por nuestro planeta ¿Cómo están? Bienvenidos Carlos Y Moraima Buenos días ¿Cómo están ustedes? Muy bien Contentos por tenerte Aquí en este En este programa Además para hablar Hablar Perdón De arte Del taller de arte Porque ustedes Tienen una fortaleza Esa fortaleza De enseñarle A los pequeñitos Los grandes maestros Desde una perspectiva Diferente ¿No? Vamos a A descubrir Cómo es este Campamento Que están presentando Bueno Fíjate Lo primero Que quería decir Es Arcao Arcao Ah Ok Gracias Gracias por la corrección Sí, sí Mira Efectivamente Nuestro enfoque Es distinto Este año El plan vacacional Se llama En modo planeta Porque bueno Estamos conjugando El arte Con el cuidado Del planeta Creo que es una Preocupación De todos Y que tiene que ser De todos Porque es la casa Que habitamos ¿No? Entonces Vamos relacionando El arte Con ese tema Los artistas Que escogimos Escogimos artistas Que retrataron De alguna manera Un detalle De este planeta Si uno ve el arte El arte Cuando un artista Hace un paisaje Atrapa Un lugar hermoso De nuestro planeta Y Y se lo vamos a presentar A los niños Desde esa perspectiva Más que desde La pintura O de lo que Él logró allí Sino De lo que Atrapó En ese momento ¿No? Entonces podemos ver Un paisaje Pintado por Monet Y a partir De Monet Y de ese paisaje Conversamos De ese artista Hablamos de su historia Cómo se hace artista O por ejemplo O por ejemplo La semana que viene Vamos a hablar De Onder Basta Que es un artista Austríaco Que además Era su preocupación El planeta Y él tiene unos paisajes Donde integra La figura humana Como parte Del planeta Tierra Son unos paisajes Bien curiosos Los de este artista Donde trabaja Con líneas curvas Todo el tiempo Porque Él dice En el planeta No existe La línea recta Entonces En la naturaleza Y por eso Él pinta Con líneas curvas Es un poco El enfoque Que le damos A nuestro plan vacacional Desde el punto De vista del arte Ahora Cómo A ver Condensar esta información Cómo manejar Esta información Para que más allá De que los niños Vayan Y se diviertan Y pinten un paisaje Una flor Un bosque Pues O de inmortalizar De lo que están conversando Cómo llevarlo A que aprendan Esta información Y creo que bueno Esto es Parte de Arcao también Sí, bueno Es que Creo que Nuestra fortaleza Es no solo El trabajo De pintar Sino El de aprender Y comprender El arte Desde otras perspectivas Y se lo ponemos Como cuentos A los niños O sea Le llegamos A través del cuento De la historia Del artista De detalles Que sean significativos Para ellos Y que En los que ellos Se puedan encabalgar Entonces los niños Descubren Por ejemplo Que Que un artista Que te digo yo Estaba enfermo Y Y empezó a pintar Y de ahí Nació su Su interés Por el arte Entonces los niños Lo relacionan con Ah, yo también Estuve enfermo A mí también me gusta Pintar cuando estoy enfermo O sea Hay cosas Que buscamos Elementos Que hay en la historia De los artistas Que sirvan para Enganchar al niño Con esa historia Un poco por ahí vamos Claro A modo de cuento Y a modo divertido Sí, sí Exactamente ¿Nos puedes dar Un poquito más Carlos De detalles Sobre cuáles son Las coordenadas Cuando inicia Digamos Esta temporada Esta edición 2024 ¿Y qué tiene que hacer La gente Para poder Pedirles más Información E inscribir a sus hijos En esta edición De Vacacionarte? Hola Por aquí Moraima Moraima ¿Cómo estás? Bienvenida No sabía que estabas En línea Vale Gracias Gracias por la invitación Este Sí Bueno Nosotros ya Digamos Estamos en Nuevo Planeta Ya estamos Este Esta Esta semana Próxima Este Quien quiera Unirse Estamos haciendo Planes Digamos Más personalizados En el sentido De que bueno Yo quiero ir Dos días Quiero ir Tres días Pero ya A partir del 15 Ya si estamos Con los grupos Completos Este Por semana O sea Ya Desde el día 15 Pueden Incorporarse A nuestras Actividades Corrido Durante todo el mes De julio Y todo el mes De agosto La semana Siguiente La del 29 Esa semana Si vamos a hacer Un alto Por razones Obvias En nuestro país ¿No? Claro Este No queremos Exponernos Y queremos Estar atentos A todo lo que Va a estar Ocurriendo Entonces Este Esta semana No vamos a tener El campamento Pero ya A partir del 5 De agosto Este Todo el mes De agosto Vamos a estar Con nuestras Actividades En la semana Y en las mañanas En la mañana De 9 a 1 De la tarde ¿Dónde es? Mira nosotros Estamos ubicados En los chorros Ok Este Nada Las mamás Que quieran Tener toda la Información Pueden comunicarse A través de Nuestra cuenta De instagram Este Arroba Taller Punto Art Cao O A mi Número De teléfono Que es el 0412 710 1001 Y yo les puedo Mandar toda la Información Sobre los costos La disponibilidad De cupo Las Este Las actividades En general Que vamos a realizar Durante Estas ocasiones Moraima Muchísimas gracias Carlos Gracias por estar Con nosotros Directores ambos De Taller Art Cao Para que los niños Se acerquen A disfrutar Del arte Creando también Un poco De De Conciencia Y además Promoviendo el conocimiento De grandes Artistas Y sus obras Desde otras Perspectivas Vamos nosotros A despedir A nuestros Invitados Y creo que vamos a Escuchar un tema musical ¿Verdad? Vamos a escuchar Adele con Send My Love Y ya volvemos Para despedir El programa Del día de hoy Gracias Sonidos que te envolverán En un mundo de emociones Voces que te mantienen Con la mejor onda En un solo día Onda La Superestación 107.9 En Caracas 104.5 En Barquis Y Meto 91.5 En Puerto La Cruz 107.3 En Maracaibo 103.5 En Ciudad Bolívar La Guaira 105.5 90.3 En Acarigua Onda La Superestación 88.1 En Puerto Ordaz 96.3 En Maturino 103.9 En Guarenas 105.3 En Mérida 105.1 En Margarita Déjate sorprender Con sonidos y voces Con el mejor estilo Onda La Superestación Así somos Así somos La Superestación La Superestación La Superestación ¡Ah, ya! 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 ¡Ah